El destino no lo pudo evitar. ¿Qué te pasa? Un embarazo no deseado. Vamos a tener un bebé. Fati y yo nos casaremos. Doga nunca imaginó que su vida cambiaría para siempre. No me levantes la voz, Doga. ¿Eso también le molesta a tu familia? Nunca te sientas inferior a nadie, ¿está bien? Yo decido amar. Nueva Nocturna, de lunes a miércoles, 22.45 horas, en TVN. Gracias.